Porque avanzaremos como mundo, como nosotros, como país llamado España y como planeta, avanzaremos para conseguir todos esos objetivos si trabajamos desde el conocimiento y desde la ciencia y la tecnología. No hay otra, no hay otra. Yo creo que más que nunca, más que nunca, la ciencia, como bien nos decía Cristina, la ciencia y la tecnología o la ciencia y la innovación es más protagonista que nunca. Así lo están entendiendo los gobiernos progresistas de todo el mundo, apostando por ello, apostando por una educación que valore el talento, que ese talento trabaje y funcione y, si puede, dar los resultados en su propio país mejor para hacer el mundo mejor. Bien, en cada uno, como digo, pues hay mucha ciencia por hacer y, de hecho, la hay. Aquí tenemos científicos, otros nos están viendo y luego otros compañeros de mesa, pues hablarán ya concretamente. A mí lo que me toca, como secretaria de Estado ahora de Ciencia o de Investigación y de Innovación, es plantearle lo que estamos trabajando como el modelo, la estrategia de investigación, desarrollo e innovación, que además estamos ya trabajándola y que empezará el nuevo plan para los que ya tenemos canas pintadas, el nuevo plan de I más D, pues tocará a partir del 21-27 y los tenemos aquí. Aquí, como ven, les propongo, les proponemos un cuadro en el que, en primer lugar, los bloques esenciales que van en lila, tal vez tiene también que ver algo con la igualdad de género, pues tenemos recursos humanos, digitalización, fundamental, y infraestructuras científico-tecnológicas. Es decir, sin esos recursos humanos de abajo, a ver, aquí puedo señalar, no, no puedo señalar, bien, pues aquí en la parte de abajo, sin esos recursos humanos, sin esa educación excelente y ese talento, ya estamos fallando en la base. Recursos humanos, digitalización, no se nos puede olvidar que estamos, pues, en la era de la digitalización. Ya no podemos decir nuevas tecnologías y ya no son nuevas, nuevas serán las que vendrán, el 5-0 y más todavía, esas serán las nuevas tecnologías. Ahora es la digitalización y con una infraestructura científico-tecnológica buena, donde los científicos podamos llevar a cabo nuestra investigación. Con todo eso es la generación de ese conocimiento, con los alumnos bien formados, ya eso lo tenemos como resultados esperados. La mejora del impacto social de la I más D, y ahí entramos todos, y la generación de un empleo de calidad. Eso es fundamental y eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos para tener un país que aumente su calidad, tanto económica como social, basada en el conocimiento. Bien, luego tenemos dentro de los bloques específicos, pues, una ciencia excelente y abierta. La ciencia, por generar conocimiento, tiene que ser siempre abierta y excelente y luego tiene que estar también al servicio. Bueno, al servicio ya lo veremos. La tienen que conocer todos los ciudadanos, por eso decimos lo de abierta. Aquí sabemos que hay un debate entre ciencia abierta y no abierta que se ahondará en estos años, supongo. La misión de ámbitos nacionales, como país tenemos que definir en qué nos interesa, en qué nos interesa focalizar nuestra investigación. ¿En qué? En cambio climático, en hambre, en el conocimiento por el conocimiento, ya lo tenemos aquí. Pero específicamente, ¿qué soluciones puede dar la ciencia, la básica de calidad y la aplicada para transferirse a la sociedad? ¿Qué soluciones puede dar la ciencia a nuestro país? Eso es fundamental. Y ahí tendremos que… Estamos ya definiendo las misiones de ámbito nacional. Luego, indudablemente, si queremos que nuestra ciencia y ese conocimiento se acerque a la sociedad para hacerlo, repito, más rico y con mayor bienestar social, pues necesitaremos crear o aumentar los ecosistemas, como se dicen ahora, de innovación. La innovación, que no es nada más que una manera de definirla. La innovación tecnológica viene del ámbito científico transferido al ámbito productivo. No toda la ciencia se puede transferir, pero hay muchas que sí y que debemos pensar y empezar a pensar los mismos científicos en ello, que no nos vuelva a ocurrir como nos ha ocurrido, que tenemos científicos excelentes, los con papers muy buenos, de muchísima calidad y muy citados. Y luego, sobre eso, han patentado otros científicos extranjeros. ¿Han visto la utilidad de ese artículo y han visto la aplicación y están generando todo el valor añadido de ese conocimiento en otros países? Eso estoy segura que en la cabeza de todos hay más de un ejemplo. No los voy a nombrar, pero los tenemos, los tenemos. Veo muchas cabezas que hacen sí y me encantan. Los tenemos. Pues eso no debe pasar. Estamos haciendo políticas para que eso no pase. Para eso necesitamos mejorar. Ya tenemos algunos ecosistemas, como digo, de innovación. Y que ese valor de la ciencia, no solo por el conocimiento, sino valor económico, se quede en nuestro país. Porque seremos un país más rico, con mayor desarrollo social y, además, cumpliendo los objetivos. Bueno, ya vemos que tenemos todos los ODS priorizados. Bien, ¿cómo voy de tiempo? Mal. Mal, bueno, pues ya termino. Me lo imaginaba porque… Bueno, bien. Luego, efectivamente, tenemos la innovación sistémica. Es decir, hay que seguir innovando e intentar cambiar. Aquí no entro. Y luego el emprendimiento. También como conclusión, bueno, como conclusión o como faceta de esto que dije al inicio, que no es otra cosa que trabajar y poner la ciencia y el conocimiento al servicio de la sociedad. Bien, esto, como veis, lo tenemos enmarcado en unas necesidades externas que son la legislación y la financiación, que es fundamental. Ya sabemos, eso lo podríamos poner, si queréis, abajo. Pero eso es fundamental también, que tengamos una legislación que sea lo más flexible para el sistema de I+, D+, I, que tenga en cuenta la especificidad de la profesión científica. Eso nos falta muchísimo por hacer. Hemos avanzado algo en estos diez meses. Sabéis el real decreto que hemos aprobado por unanimidad en el Parlamento, pero queda mucho por hacer. Y la financiación también. Ahí sabéis que teníamos en los presupuestos del XIX que iban como proyecto, teníamos un aumento bastante grande. Bien, luego tenemos el bloque color teja que dice coordinación y complementariedad. Obviamente que tenemos que complementarnos con unas propiedades sectoriales, de industria, de medicina, de transición ecológica, de todo. Y además también con las prioridades regionales o locales por el sistema que tiene nuestro país. Bien, todo eso, todos estos están, tienen arriba el paraguas, como veis, de los ODS priorizados. Es decir, y para todos esos objetivos, la ciencia tiene respuesta y lo que se trata es que las den. Entonces, por otra parte, además de la ciencia, también nos interesa muchísimo y creo que es fundamental para la cultura y para esa educación que hemos dicho de calidad, pues favorecer la cultura y la comunicación científica. Será el modo en el que los científicos lleguemos a la sociedad. Cuanto la sociedad vea más valor en el trabajo que hacemos, más fácil será que todos los partidos políticos lleguen a acuerdos de que necesitamos más financiación. Hay que seguir insistiendo en que la ciencia no es un gasto, que es una inversión. Eso hay que seguir insistiendo y ojalá también cada persona de manera individual, lo mismo que de manera individual vea que los ODS es imprescindible. Tengo que ser muy avaro con el poco tiempo de que disponemos, pero tengo que dedicar un par de segundos a mostrar mi agradecimiento a la presidenta del Consejo por hacerlo también yo, por haberme hecho la gracia de participar en esta mesa redonda, donde me siento tan bien acompañado y ante un auditorio tan significativo que además está bastante lleno de muy buenos amigos y amigas. Uno se siente muy bien, por supuesto, en esta casa y se siente muy bien en esta mesa, que es una mesa efectivamente angelical, que también está muy compensada, no podemos quejarnos en materia de género. Está un poco menos compensada entre ciencias duras y ciencias sociales, pero bueno, esto se sabe que es una tónica propia del Consejo y que le vamos a hacer. Yo por eso me siento privilegiado de poder hablar desde este pequeño estrado. Bueno, yo le he dado unas cuantas vueltas acerca de aquello de lo que pudiera hablar yo hoy, que pudiera tener algún interés. Se puede hablar de un objetivo, se puede hablar de varios con un nexo de unión, se puede hablar de algo, de una temática transversal. Para mí estaba muy cerca la infancia, pero también he pensado que podían acusarme ustedes de jugar en casa. Entonces, he preferido hacer una cosa más ligada al objetivo cuarto, que es educación de calidad, que ya ha sido bien ilustrado. Pero sobre la base de un planteamiento de contraste con lo que a mí me parece que son las bases fundamentales de la Agenda 2030 en los ODS, algunas de las cuales han sido ya aludidas por la alta comisionada. Voy a prescindir de la agenda del cambio climático, de la sostenibilidad, de la agenda ecológica, etcétera, etcétera. Esto es lo que ha unido, no sin mucho mérito, por cierto, y sin mucho trabajo, la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por lo que a mí me interesa ahora destacar, que me sirve de plataforma para lo que luego voy a decir, esto implica la construcción de una sociedad transformada, una sociedad más equitativa, más justa, más tolerante, más inclusiva, una sociedad mejor gobernada, con instituciones transparentes, a esto aludiría el objetivo 16, con instituciones transparentes sometidas al escrutinio permanente de los ciudadanos, pero esto implica también otras muchas cosas que pueden calificarse, como a mí me gustaría calificar en este momento, como bases de los ODS o de alguna otra manera y que, como antes decía, algunos ya han sido aludidos aquí. No insistiré en los que han sido aludidos ya. La primera es que se trata, los ODS son un compromiso global, con todo lo que eso significa. Son todos los países, como se ha hecho. No son superado el planteamiento de los objetivos del milenio. Aquí ya no se distingue entre países donantes y países pobres, entre países en desarrollo y países desarrollados. Los ODS son objetivos que forman parte de un compromiso global. Un compromiso global, y esta sería la segunda base al que tienen que incorporarse todos los agentes sociales, como ya se dijo, porque los poderes públicos tienen que adoptar una posición proactiva, naturalmente, porque, si no, los beneficios del bienestar no pueden ser beneficios de los que solo disfruten aquellos que pueden pagarlos. Pero, además, tienen que participar los sectores económicos porque las inversiones tienen que ser enormes para alcanzar las metas de 2030, los agentes sociales de todo tipo y tal. Por supuesto, la ciencia y la innovación, como ya se ha dicho y luego yo repetiré. Una tercera base que me parece que no se ha aludido, pero que a mí también me parece especialmente importante, que es la idea de que los objetivos de desarrollo sostenible plantean una agenda multidimensional y transversal. Es decir, plantean una agenda que afronta el conjunto de desafíos globales no como desafíos intelectuales, sino como realidades interconectadas. Y esto me parece que es especialmente importante en una panoplia tan rica de objetivos como los que nos presentamos dentro de la agenda 2030, porque los objetivos socioeconómicos y los objetivos ecológicos, en cierto modo, las dos antiguas agendas, tienden a excluirse. Y se puede dar la circunstancia, como no seamos muy cuidadosos, de que si sustantivamos unos de los objetivos, el crecimiento económico de las sociedades más deprimidas, plantemos una huella ecológica de la que no podamos salir, y lo contrario. Por tanto, me parece que estas bases es necesario destacarlas como plataformas propias sobre las que se construyen los objetivos de desarrollo sostenible. Mi intención hubiera sido, y lo voy a hacer, pero telegráficamente casi, ilustrar con un ámbito concreto estas bases, que es el ámbito, antes me refería a él, el ámbito del objetivo 4, una educación de calidad, una educación permanente a lo largo de toda la vida, etc., en todas las escalas educativas. ¿Por qué me planteo el objetivo educativo? Porque es un objetivo centralísimo para poder alcanzar otros objetivos de la agenda. Es un objetivo básico, porque es prácticamente la única palanca que tienen nuestras sociedades para romper lo que se ha llamado la trampa de la pobreza, para romper el ciclo de la pobreza. Si los niños pobres no pueden acceder a la escuela o la abandonan tempranamente, serán, sin duda, adultos pobres. Esta es la trampa de la pobreza, que, por cierto, en lo que se refiere a las niñas, está mucho más acusada, es decir, es un ciclo mucho más evidente. Las niñas que permanecen, si las niñas permanecen más tiempo en la escuela, bajan automáticamente las tasas de fecundidad, las niñas pueden acudir en mejores condiciones al mercado de trabajo y se empoderan para seguir una vida propia, que no es fácil que puedan conseguir en muchas regiones del planeta. Bueno, la idea, por tanto, de la educación y aprendizaje de toda la vida, me parecía una idea, me sigue pareciendo, una idea vertebradora, una idea ilustrativa de estas notas de transversalidad, de globalidad y de dimensión público-privada que está en el ADN de los ODS. Voy al ámbito educativo, solo voy a referirme sin datos. El ámbito educativo, el ámbito de la educación primaria, es el ámbito en el que más ha insistido la agenda del desarrollo, con resultados verdaderamente sorprendentes. El grado de escolarización que tienen los países, incluso los países deprimidos, es un grado de escolarización muy grande y muy envidiable en otras etapas educativas. No digo más de la educación primaria. La educación preescolar, sin embargo, es una educación muy olvidada, no digamos ya en las sociedades de los países en desarrollo, sino en las sociedades de los países desarrollados, en Europa, en España, sin ir más lejos, está dentro de la agenda y somos muchas organizaciones las que damos la lata siempre que podemos a los poderes públicos para que prioricen esta etapa. Hay muchos indicadores, que son producto de la investigación en esta materia, hay muchos indicadores que ponen de manifiesto que la etapa de preescolar, lo que nosotros llamamos 0-3 años, la etapa de preescolar es la etapa que más condiciona la vida futura de los niños y jóvenes en sociedades desarrolladas. Es una etapa desconocida, a pesar de ser una etapa estratégica, como digo, con un desconocimiento prácticamente general y con un olvido prácticamente general. La etapa de la educación secundaria y técnico-profesional es probablemente la etapa que concentra la mayor parte de los problemas en el ámbito educativo. Es la etapa más, no sé si iba a decir, más maltratada. No es el caso, porque ya quiere estar bien tratada y lo intentan los gobiernos públicos y hacemos todos los que podemos. Pero es la etapa que más sufre, porque las tasas de abandono escolar temprano son muy altas. En España tenemos una tasa de abandono escolar, iba a decir que no iba a citar muchos datos, pero bueno, del 18 y pico por ciento, siendo la media europea del 10,6 por ciento. Somos, me parece, el tercer país de Europa en este ranking tan negativo. El primero, o los primeros, me parece que recordad que son Rumanía y uno de los países bálticos, bueno, pues el tercero ya estamos nosotros. Valga como ejemplo de los problemas que esta etapa tiene que arrostrar en todas partes del mundo, también en los países desarrollados, porque recuerdo una vez más, la Agenda 2030 es una agenda que comprende en responsabilidad, pero en oportunidades a todos los países, también a los países desarrollados. Y la universidad. La universidad, y esto vale para la universidad, vale para el consejo y vale para los centros semejantes, tiene un papel fundamental en términos de desarrollo. La secretaria de Estado lo ha expresado muy bien y nos ha hecho estar muy expectantes acerca del plan que nos ha explicado. Voy a, no sé si, procurando, no sé si metiendo la hoz en misa ajena, voy a hacer una referencia al objetivo 9. El objetivo 9 es innovación y ciencia, ¿no? Ciencia, investigación e innovación. Es un objetivo, es el objetivo que propiamente trata de la ciencia, la investigación. Es muy gráfico en las metas que están incluidas dentro de los objetivos. En la meta 9.5 se expresa el propósito de aumentar la investigación científica y fomentar la innovación, aumentando el número de personas y, por supuesto, que se dedican a este campo y, por supuesto, aumentando la inversión. Pero luego, transversalmente, la investigación aparece... Aparece... Dos minutos. Adelante. La investigación aparece en otros objetivos de la agenda. Cuando se habla de desarrollo agrario, cuando se habla de política energética, cuando se habla de hábitos de producción y consumo, de tecnología marina... En todos estos ámbitos está presente la investigación y la innovación. Pero a mí me parece que lo más importante no es lo que se expresa ni en el objetivo sobre la ciencia e investigación, ni en el objetivo 9, ni en estos ámbitos transversales. Me parece que lo más importante es el principio transformador que inspira la agenda. Porque de lo que se trata es de transitar hacia modelos de sociedad nuevos, más incluyentes y más sostenibles. Y lo que hace la agenda es ilustrar el diagnóstico, plantearnos, presentarnos los problemas reales y decirle a la sociedad que para solucionar esos problemas reales no hay en este momento aún, en otros casos sí, pero muchos no, no hay soluciones técnicas y operativas suficientemente probadas que puedan permitir atender a estas necesidades. Y este, no puedo extenderme más, pero este es el papel de la investigación. Y una coda final. El tiempo que nos queda. No sé si, como no he podido dar datos positivos, pues ahora, a lo mejor les voy a dejar a ustedes un mal gusto después de mi intervención. Pero no queda mucho tiempo. Nos quedan 10 años para conseguir estas metas. Y el argumento que a mí me gustaría, con el que me gustaría finalizar, a ver, hemos hecho grandes avances en muchos campos, prácticamente en todos los campos que abarcan los objetivos, que son muchos. Se ha dicho que en los últimos 50 años hemos avanzado más que en los últimos 500 años, pero seguramente es verdad, al menos en muchos de estos campos. Pero queda mucho por hacer. Y el gran argumento que me parece que deben incorporar, que seguro que incorporan los poderes públicos, pero que debiéramos incorporar las instituciones y los ciudadanos, es que como sigamos trabajando al ritmo en el que estamos trabajando ahora, no llegaremos a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible que se plantean para mañana mismo, o para pasado mañana, para dentro de 10 años. No lo puedo evitar. Acabo con un dato. Con un dato, venga. Había tres o cuatro en este apartado, pero acabo con uno y ya está. Las regiones más deprimidas del globo tienen, como sabía, una población muy joven. Esto lo que explica, junto con el cambio climático, junto con los conflictos, los grandes desplazamientos de población. Bueno, en 2030 tendrán que proporcionar educación básica a 444 millones de personas de 3 a 15 años. 444 millones de personas. La cifra es abrumadora, pero es mucho más abrumadora si se piensa que es un 2,6 veces más el número de alumnos que están matriculados en estos países en el día de hoy. Estas son las proporciones de las que estamos hablando. Con todo, creo que, lo decía la alta comisionada, creo que los objetivos de desarrollo del milenio plantean, además de una gran responsabilidad para los países, para todos, una gran oportunidad que no podemos desaprovechar. Muchas gracias por eso. Muchas gracias por este realismo, ¿no?, de las dificultades, pero también de las oportunidades. Voy a dar ahora la palabra a Ángeles Durán, profesora del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del TESIC. Querida Ángeles. Muchas gracias. La verdad es que yo también me pregunté, como decía hace un momento Gustavo Suárez Pertierra, y que en el poco tiempo, nos han dicho que no más de 10 minutos, de qué dispongo que podría decirles que resultara de interés, que aportase algo, ¿no? Y llevo unos días dándole vueltas. Lo primero que creo que tengo que decir es que estamos ante una propuesta ambiciosa. Eso me parece que es lo primero que hay que decir. Si comparamos lo que han sido los objetivos del milenio con lo que son ahora los objetivos de desarrollo sostenible, estamos hablando de un cambio de escala absoluto. Vamos, por ponerle solo un ejemplo, por ahorrar tiempo, lo que fue el objetivo 4 hasta el año 2015, que era reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años, ahora el desafío que estamos intentando asumir más o menos se concreta en el punto 3, en el objetivo 3 del desarrollo sostenible, que es garantizar la vida sana y promover el bienestar en todas las edades. Fíjense qué diferencia. O sea, de estar hablando de la preocupación con la mortalidad de los niños menores de 5 años que acontecía sobre todo en una serie de países, ahora estamos hablando de la vida sana y del bienestar en todas las edades. Lo que significa cambiar de la enfermedad y la mortalidad por la salud, que es un objetivo muchísimo más amplio. Y de fijarnos sobre todo en los niños, porque evidentemente tenían unas tasas muy altas, y en parte porque era un objetivo tan bien definido y un objetivo tan concreto y que solo se realmente demandaba solución en algunos sitios, se han podido satisfacer casi todos los objetivos o por lo menos se ha avanzado muchísimo. Ahora la ambición está en llevar vida sana y bienestar a todas las edades. En concreto, para los países más desarrollados económicamente, como pudiera ser España, lo que nos lleva es a fijarnos, aquí no teníamos realmente graves problemas de mortalidad infantil, aunque siempre se puede mejorar, el problema aquí se nos plantea precisamente con las edades avanzadas. Es mejorar los niveles de salud para toda la población, las edades centrales, pero sobre todo los nuevos desafíos están en relación con las edades avanzadas. Así nos va a suceder prácticamente con todos los objetivos. Todos han, no puedo decir sufrido, porque es todo lo contrario, han ganado una amplitud, un impulso de ambición promovido desde Naciones Unidas. Yo quería destacar la importancia de las agencias. El cambio social no se produce solo, hay una inercia muy fuerte y hacen falta actores. Esos actores, yo agradezco la invitación de que una humilde profesora como yo, que ni soy presidenta de nada, ni dirijo nada, ni tengo ninguna responsabilidad política, pues me inviten, igual que han sido invitados a participar del otro lado todos ustedes, que me inviten a expresar qué querría hacer. Porque es que Naciones Unidas se ha tomado muchísimo trabajo en consultar a muchísima gente durante varios años para ver cómo podrían encauzarse esos objetivos. Y lo que está claro es que no va a conseguir esos objetivos Naciones Unidas ella sola. Tiene que conseguirlo con todos los gobiernos, pero dentro de todos los gobiernos, con todos los gobiernos a todos los niveles territoriales y tampoco podrá conseguirlo si no hay una movilización ciudadana muy fuerte. Muy, muy fuerte. La pasividad es el mayor enemigo de los objetivos del desarrollo sostenible. Son, como ya se ha dicho antes, lo han dicho todos los que han intervenido antes, son objetivos muy importantes y o ponemos todos mucha carne en el asador o se nos queda frío el pastel, absolutamente. No conseguiremos, salvo que nos impliquemos personalmente. Y eso me lleva a hacerme una reflexión sobre cuál es el papel del científico. Porque los científicos tenemos, yo creo, muy metida dentro a fuego la idea de que la ciencia es la ciencia y que lo importante es el contenido de la ciencia. Pues no, la ciencia no es un resultado, la ciencia es un proceso. Y en ese proceso, que por supuesto tiene que atenerse a unas reglas de observación, de lógica, de comprobación, sin embargo, hay un aspecto que no pertenece al ámbito pudiéramos decir de la lógica y es la definición de los objetivos. O sea, la pregunta se resume en decir ¿para qué y para quién? ¿Para quién estamos trabajando los científicos? ¿Y para quién están trabajando la UNICEF, la OMS, todos los municipios, todos los ayuntamientos? ¿Para quién estamos trabajando? Y esto lo tenemos que poner con toda claridad. Me levanto por la mañana, hoy a las seis de la mañana porque tenía un enorme interés en venir aquí y estaba afuera. Me levanto a las seis de la mañana con la muleta ¿para qué? ¿Para quién? Ustedes están ahí sentados, podían estar tomándose una horchata, vaya, o en fin, avanzando un proyecto o presentando una memoria. ¿Por qué están aquí? ¿Para qué? ¿Para quién? Tenemos que tener muy claros los objetivos por los que peleamos porque la ciencia, hoy en concreto es un día con la ciencia más o menos, porque la ciencia no es solamente un empleo, también es una vocación y es un modo de sentirse vinculado con la comunidad. En fin, se me van a ir los minutos, tengo que tirar de riendas. Entonces, ¿por qué alguien de ciencias sociales? Pues fíjense, de los 17 objetivos sostenibles hay 11 que son clarísimamente sociales. En realidad, lo son todos porque todos, incluso lo que menos se vea, vamos a suponer carbón o vamos, energía o agua, todos somos consumidores de energía, todos somos consumidores de agua, muchos son productores, a todos nos afecta, pero les voy a hacer una breve enumeración de objetivos para que vean que la innovación no está solo en el laboratorio, sino que la innovación tiene que venir de las formas de organizarse la ciudadanía, del modo de encontrar problemas que denunciar, la crítica, perdónenme que lo diga así, la capacidad crítica es lo más parecido a la innovación científica, porque es darse cuenta de que hay un fallo, de que hay una negligencia en algún punto del sistema que se puede remediar. Claro, no tenemos laboratorios, no lo podemos decir con esa precisión que nos lo pueden decir los bioquímicos o los físicos, yo no puedo hablarles de cuántos latidos tiene, suponiendo que se llamen así, ¿no? Los cuásers, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Bueno, yo no puedo, ¿por qué no? Porque las ciencias sociales no son así y las normativas tampoco, pero sí tenemos capacidad de innovación, fortísima capacidad de innovación y esa capacidad de innovación es sobre todo la capacidad crítica de estar al tanto de las cosas que son de una manera y no tienen por qué seguir siendo de esa manera, podrían ser de otra manera distinta y mejor. Entonces, vamos a ver, primer objetivo, fin de la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Les digo, la ciencia es un proceso, pero las sociedades no son sociedades cerradas, no son sociedades que están ahí cristalizadas, son sociedades constantemente en movimiento y en cambio y en proceso que podemos acelerar. Ahora, fíjense, empezaba hablando de la ambición, claro, es que acabar con la pobreza en todas sus formas significa que cada día aparecen nuevas formas de pobreza y en todo el mundo. ¿Qué tipo de investigación queremos hacer los investigadores aquí presentes? Investigación sobre la pobreza en España, investigación sobre la pobreza en Kenia, en Latinoamérica, investigación sobre las medias o, cosa muy importante porque los objetivos lo dicen muy claramente, por favor tengan cuidado con las medias porque en el país más rico te puedes encontrar con tasas de tuberculosis altísimas como si fueran de un país subdesarrollado o podemos pasearnos por los alrededores de Madrid y encontrarnos con unas medias magníficas pero hay, hay la cantidad de pobreza que hay en algunas zonas en los alrededores o en las conurbaciones españolas. El segundo punto, el hambre. El objetivo nuevo ya no es el hambre, es comer bien y comer bien, por ejemplo, significa ir contra la obesidad que es una nueva manifestación de la pobreza alimentaria de modo que los objetivos se nos van a ir constantemente cambiando. Por eso no los cubriremos todos porque en el nuevo proyecto que yo ya no estaré, en el nuevo proyecto seguro que aparecen nuevas formas de pobreza, nuevas formas relacionadas con la alimentación. El punto tres ya lo he dicho, garantizar la vida sana. Ya no se trata de la enfermedad sino por ejemplo de los buenos hábitos de vida. El caminar, el no fumar, el no excederse en esto, en lo otro, en lo de más allá. Bueno, en cuanto a la educación, hemos estado hablando sobre todo hasta ahora de los niños y de los estudiantes, por así decir, normales, pero una ambiciosa propuesta educativa tiene que hacer que recordemos a los que, yo ahora me acuerdo más de ellos de lo habitual, a los que nacen con muletas, por así decirlo, los que nacen con una diversidad que les impide o los que adquieren después y por qué no recordar de qué nos sirve lo que hemos aprendido en la facultad cuando tenemos, no digo yo 70 años, digo cuando tenemos 35. Si es que tendríamos que estar pensando en una educación permanente porque vamos a necesitar reciclarnos porque avanza a toda velocidad y gastamos poquísimo dinero en la educación. Bueno, algunas empresas se lo gastan y algunas entidades públicas también, pero no mucho. Entonces, tendremos que pensar en un reciclado permanente porque necesitamos a una sociedad que cambia rápidamente. Por ejemplo, bueno, me permiten una maldad. Hay muchas personas con muchos méritos académicos que son analfabetos digitales y hay que prever que nos da miedo. Ya nos creíamos que sabíamos y de repente tenemos que pedirle ayuda a un becario porque yo no sé entrar en unos formularios que os los hago. Ponga la letra aquí el otro día. Bueno, que pierdo tiempo, no cuento nada. Vale, entonces, de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de mujeres y niñas. Este objetivo lo hemos tenido que calcar del anterior. A lo mejor, aunque hemos progresado muchísimo, es que no hemos progresado suficiente. Podríamos ponernos contentos, la botella se ha medio llenado. Ay, pero es que queda la mitad de la botella vacía. Y como estoy ante científicos, tengo que decirles, oigan, que no significa llevar muchas mujeres al Parlamento y tener un gobierno paritario solamente, es que la ciencia necesita una revisión profundísima, que la ciencia es proceso, que la ciencia es historia y que durante siglos y siglos no hemos estado decidiendo los objetivos prioritarios y que la ciencia hay que repensársela entera y que además, afortunadamente, lo dice la ley de la ciencia en el anexo. De modo que hay que repensarse todo el sistema de ciencia y lo más sencillo de todo es decir, oye, que solo tenemos un 20% de catedráticas, oye, que en los tribunales vaya, si es posible, paritario. Eso es lo facilito. Lo difícil es cogerse una materia, por ejemplo, economía en mi caso o sociología y decir, ¿qué significa riqueza? ¿Qué significa producción? ¿Qué significa desarrollo? ¿Qué significa trabajo? Y hay que ir al concepto mismo. Y si vamos al concepto mismo, nos lo dicen Naciones Unidas a través de otras muchas agencias. Si vamos al concepto mismo, por ejemplo, en lo que es el análisis socioeconómico y los cuadros macroeconómicos, hay que tirarlos al suelo prácticamente porque nos están hablando de una definición de crecimiento y de riqueza que significa crecimiento de bienes a través del mercado. Y en España, nos lo dice claramente el INE, la mayor parte del trabajo se produce fuera del mercado. Más en concreto, un 30% más de horas fuera de mercado que dentro del mercado y que las hacen sobre todo las mujeres. De modo que, científicos, pensemos un poquito en la historia de nuestras materias y veamos si acaso, que no siempre, hay materias en que es evidente, otras no tanto. Yo pienso que, por lo mejor, en astronomía no importa mucho. En otras muchas materias realmente, la historia ha marcado un desarrollo que podría haber sido distinto y que demanda a la ciudadanía que en el futuro abra puertas. No voy a decir nada de agua ni de energía porque aquí hay gente que sabe muchísimo más que yo. Evidentemente, hay pobreza energética en los hogares, nos aparece, es uno de los mejores indicadores de pobreza. Si hablamos del mundo, ¿qué les cuento de países es donde las mujeres hacen una media de tres horas para ir a buscar agua y volver? Lo mismo que excrementos de vacas o trozos de hierbas y de ramas secas. Del crecimiento no voy a decir más, salvo que se llama la atención de la distribución y de los consumidores. Esto es algo nuevo, el consumidor como sujeto económico muy importante. Quizá la traducción de trabajo decente no encaja muy bien con nuestra lengua, es un prurito de usarla bien la lengua, sería mucho mejor decir digno porque decente tiene unas connotaciones que no le van bien. Bueno, ¿cómo conseguir trabajo decente para todos? Pues nos, vamos, fíjense, si estamos hablando de la botella llena y vacía. España tiene mucho paro, lo hemos sufrido tremendamente, hay países que todavía están muchísimo peor y además lo peor en el caso de España no es la tasa de paro o de desempleo sino las bajas tasas de incorporación. O sea, las bajas tasas de actividad es un indicador mucho más grave que las bajas tasas de empleo porque están los resignados y los, por así decirlo, casi incentivados a no buscar empleo. Y además, probablemente todos los indicadores de empleo habrá que cambiarlos debido a la mayor longevidad que es una gran conquista pero cuando te faltan 20, 25, 30 años hasta el final de tu vida y tienes que dejar el empleo a los 65 probablemente todas las definiciones de actividad, desactividad, jubilación, pensión, todo va a haberlo que cambiar y va a haber que ajustarse en las condiciones de trabajo en lo que pudiéramos llamar la fisiología del trabajo, la ergonómica, va a haber que ajustarse a una sociedad que no produce suficientes rendimientos, suficientes productos como para sostener a una población que empieza a trabajar con 20, 25 y lo deja con 65 pero tiene que seguir viva hasta los 85 o los 90 y habrá que cambiar toda la definición. tenemos que acostumbrarnos a tener trabajadores a medio gas, trabajadores semi bien, semi mal, trabajadores con muleta. A lo mejor no nos apetece mucho, mucha gente no quiere una jubilación retrasada en el tiempo pero quienes son responsables de pensiones nos van a decir que es muy difícil continuar con el esquema de vida laboral que hasta ahora teníamos y no voy a decir nada de infraestructura e industrialización salvo que en un país en que tenemos una potencia económica sustancial que es el turismo a ver cómo nos las apañamos para que las Kelly se beneficien de una industrialización. Nosotros tenemos un potentísimo sector que mantiene en buena parte nuestra economía muy fragmentado que es el turismo donde en buena parte se producen servicios artesanales. Cuando es otro tipo de producción las fábricas por ejemplo cuando el textil empezó a resultar muy caro para las obreras españolas que pedían más dinero del que podía soportar la industria se marcharon fuera de España pero el sector servicios no lo podemos excluir ni la sanidad ni la educación. ¿Qué vamos a hacer? Pues habrá que trabajar mucho para conseguirlo. Y en fin reducir la desigualdad cae de su a pero díganme reducir la desigualdad entre los países con o sin inmigración. Abrimos la mano cerramos la mano les decimos que se vayan ponemos las cañoneras enfrente de las pateras o qué hacemos porque reducir la desigualdad y al mismo tiempo impedir las migraciones eso sí que es un problema difícil de resolver. Y no diré nada sobre el cambio climático ni los océanos porque como lo voy a decir teniendo aquí a quien tengo de sociedades pacíficas pues ya ya lo han dicho al principio si no tenemos paz y no tenemos acceso a la justicia y no tenemos instituciones eficaces ahora eso tampoco es fácil hacer en los laboratorios eso una presión ciudadana ayuda muchísimo a tener instituciones transparentes instituciones justas y una alianza mundial para el desarrollo sostenible los medios para ejecutarla saben que la fantasía la imaginación el malestar es en buena parte el principio de una evolución a conquistar mejor bienestar de modo que a lo mejor es pasarme un pelín pero yo les diría por favor no olviden su capacidad crítica no la olviden porque solamente desde la capacidad crítica seremos capaces de intentar tomarnos la molestia de encontrar maneras mejores de convivir muchas gracias muchas gracias muchas gracias Ángeles por esta lectura social de los ODS seguimos seguimos con las presentaciones que el ratito avanza muy rápido Iñigo Losada profesor investigador del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria muchísimas gracias muchas gracias hola buenos días a todos lo primero que quisiera es dar las gracias por tener la ocasión de venir aquí a hablar un poco sobre este tema que me parece tan trascendente dar las gracias especialmente a la presidenta que supongo que me he invitado por cuestiones de vecindad porque Cudillero y Loarca están muy cerca más que otra cuestión y cuando decías Gustavo que las ciencias sociales están en minoría en el CSIC las ingenierías ni te cuento con lo cual estoy aquí un poco cuando vengo siempre tengo la sensación de venir al Sancta Sanctorum bueno yo lo que quería era contar un poco nuestra experiencia cuál es nuestra visión de todo este tema desde un instituto que es el Instituto de Hidráulica Ambiental que es un instituto de la Universidad de Cantabria mixto con el gobierno de Cantabria y cómo nosotros estamos tratando de alguna manera de trascender ese ámbito en el que trabajamos habitualmente en el marco de la ciencia la tecnología el aire y demás para generar un impacto y contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible entonces no quiero decir que nosotros seamos un ejemplo de buenas prácticas en este campo pero bueno sí quizás expresar cómo estamos intentando trascender ese ámbito que es el habitual en el que trabajamos de una forma más o menos innovadora el instituto se crea en 2007 pero viene a partir de la actividad de dos grupos de investigación que ya llevaban en la escuela de caminos muchos años trabajando y nosotros siempre hemos trabajado un poco en este ámbito en el ámbito de tratar de alguna manera de generar un impacto con nuestro trabajo y se nos da un marco general que es básicamente cambiar el mundo en 15 años porque yo es así como veo los objetivos de desarrollo sostenible es cambiar el planeta en 15 años y nosotros con eso en el último plan estratégico damos un giro bastante enfocado en este sentido y voy a permitirme leer la misión que tiene el instituto en estos momentos que es generar conocimiento evidencias métodos herramientas y tecnologías relevantes para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible con especial énfasis en aquellos vinculados al ciclo integral del agua que es donde siempre hemos trabajado en un marco de trabajo integrado transdisciplinar colaborativo y orientado a los actores relevantes y si quisiera un poco centrar sobre estas cuestiones lo que voy a hablar durante los próximos 10 minutos como ya se ha dicho la EMAS de Masí está presente a lo largo de todos los objetivos pero yo quisiera aquí destacar cuál es nuestra visión en este sentido y la primera es que nosotros lo que queremos es que nuestro trabajo nuestra investigación nuestro desarrollo trascienda ese ámbito y llegue a la acción política es decir yo creo que nosotros desde la ciencia desde la investigación desde el desarrollo de tecnologías y la innovación debemos de trascender nuestro ámbito y llegar a la acción política porque solo la acción política va a ser capaz de realmente sustentar y llevar e implementar esos objetivos de desarrollo sostenible en el futuro y además lo hacemos con un carácter claramente multidisciplinar e integrado y ahí en ese sentido quiero también decir que estamos hablando de problemas sumamente complejos que no se pueden abordar ni desde la ingeniería ni desde la física ni desde la oceanografía ni de la ecología ni desde las ciencias sociales tenemos que tener una visión mucho más integrada de nuestro trabajo y tenemos que tener una visión mucho más interdisciplinar porque si no es imposible que seamos capaces de abordar ese tema y eso es nuestra visión de ese elemento transversal pero luego hay otros que se han hablado aquí que nos parecen muy importantes que es primero que nosotros queremos que el instituto funcione como lo llamamos como un multiconector un multiconector de lo público y de lo privado de la academia y de la administración de lo local y lo global de la ciencia y la innovación porque solo conectando solo a través de las alianzas solo a través de ese objetivo 17 vamos a ser capaces de trascender nuestro trabajo del día a día solo en ese momento solo cuando trabajamos con aquellas entidades que son capaces de convertir la ciencia o la investigación que hacemos en algo que impacta y solos no lo podemos hacer es cuando podemos dar ese paso y luego hay otros dos elementos que son importantes el número 4 Gustavo Sáenz Perciera lo decía antes la educación la educación es esencial a todos los niveles y nosotros como parte de la universidad trabajamos mucho en el ámbito de los másters los doctores generando un poco una cohorte de investigadores que en el futuro va a tener que lidiar con muchos de los problemas vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible pero hay un elemento adicional al que dedicamos un montón de recursos que es a la transferencia de conocimiento y de capacidades a aquellos países que más lo necesitan dedicamos muchísimo esfuerzo en transferir todo lo que hacemos a Latinoamérica África Asia también en los ámbitos de la administración y aquellos que pueden enseñar y transferir todo este conocimiento a terceros porque muchas veces lo que pasa en estos países es que los mecanismos de gobernanza y las continuidades no existen y muchas veces te encuentras que formas a una persona concreta en la administración que al año siguiente no está que a los seis meses no está y por eso es mucho muy importante para nosotros formar a formadores y luego en términos de innovación diría que en el ámbito de la I+, D+, I tenemos un modelo de innovación muy o de gobernanza muy innovador porque aunque nuestras infraestructuras han sido financiadas y somos titulares de una ICTS que ha sido financiada por el ministerio conjuntamente con el gobierno regional nosotros nos autofinanciamos en un 85% es decir todo lo que son los gastos de operación y los salarios de las 150 personas que trabajan y que no están en la universidad donde solo somos un 10% lo autofinanciamos con proyectos y eso realmente es algo que sale bastante del esquema en el que trabajamos quiero resaltar dos temas concretos uno como decía el carácter multidisciplinar primero nosotros somos instituto de 150 personas donde hay gente que hace meteorología climatología oceanografía ecología ingeniería en cualquiera de sus niveles pero por supuesto las ciencias sociales también están muy presentes es muy difícil generar un impacto si no hay economistas si no hay personas que están en el ámbito de las ciencias sociales y que entienden nuestras sociedades estamos hartos de dar soluciones que ingenieramente son fantásticas pero que luego socialmente no son aceptables y eso no puede ser hay que trabajar de forma integrada si realmente queremos salir adelante en todo este tema y quisiera dar una serie de números para que se vea un poco que lo que quiero es dar algunos ejemplos que permitan demostrar que se puede hacer muy buena investigación pero llevarla realmente a la acción política un primer hecho que quisiera destacar es que hay algunos ámbitos del instituto como ingeniería marina donde el instituto está en ámbitos muy altos en el 2017 estábamos sextos en el ranking de Shanghái en el 2018 séptimos pero es que por ejemplo el impacto normalizado somos número uno del uno en el 2016 17 y 18 es decir tenemos una base de ciencia y de investigación buena que nos permite atacar los otros elementos fundamentales que es la transferencia de conocimiento y tecnología donde trabajamos en diferentes ámbitos hemos desarrollado patentes en energías renovables en el medio marino y demás pero también como digo en la parte de formación y eso es gracias fundamentalmente como decía que tenemos un partenariado muy extenso trabajamos muchísimo con administraciones públicas de diferentes países con Naciones Unidas en cualquiera de sus organizaciones con la FAO UNDP el PENUMA con la CEPAL pero también trabajamos con muchos organismos multilaterales y con agencias de cooperación con la agencia de cooperación española que es un gran socio pero también con la alemana con la suiza trabajando en todo el mundo y luego también con el sector privado el sector privado en muchos ámbitos sobre todo los más vinculados a los tecnológicos en el ámbito del agua las infraestructuras y demás que es donde más desarrollamos son socios estratégicos fundamentales y esto creo que es creo que es importante destacar y eso lo que nos ha llevado es a que anualmente hacemos unos 100 proyectos en todo el mundo que incluyen investigación transferencia y formación y hemos trabajado aproximadamente en 60 países eso lo que quiere decir es que tenemos un grado de internacionalización que nos permite de alguna manera pues tratar de generar ese impacto y luego tampoco quiero extenderme mucho sí quisiera poner un conjunto de ejemplos de lo que yo considero que se puede hacer y que es interesante trabajamos en ámbitos del medio marino llevamos trabajando con Joaquín mucho tiempo en temas de gestión integral del agua gestión de la costa trabajamos en aspectos de gestión de cuencas en infraestructuras en aspectos de riesgos pero sí quisiera destacar un par de ejemplos que sirvan para ver qué es lo que hacemos desde hace ya muchos años tratamos de entender cuáles son los mecanismos y los servicios que prestan algunos sistemas claves sobre todo en la costa como por ejemplo los manglares los corales en todo el mundo para ello hemos trabajado desde el modelado experimental gracias a que tenemos el gran tanque de ingeniería que es una ICTS hemos trabajado el modelo numérico modelado numérico CFD de alta resolución y eso luego lo hemos pasado a escalas superiores que nos han permitido entender por ejemplo cuáles son los servicios de protección de ciertas comunidades y de ciertas infraestructuras en la costa de todo el mundo entonces todo eso nos ha llevado pues a publicar extensamente en revistas de ingeniería y gracias a un partenariado con The Nature Conservancy que es una de las mayores entidades conservacionistas del mundo y con el Banco Mundial hemos dado un salto cualitativo muy relevante esa metodología que nosotros hemos desarrollado la hemos utilizado para ver cuáles son los servicios de protección que los campos de manglar y los campos de coral dan frente a mareas meteorológicas huracanes oleajes tsunamis y demás con eso lo que hemos hecho ha sido realmente ponerle el cascabel al gato hemos dicho que esas infraestructuras naturales dan una protección que se puede evaluar económicamente y eso ha generado un gran impacto por un lado científico hemos publicado un par de artículos en Nature Communications y Nature Sustainability sobre esto es decir la ciencia quizás más básica hemos transferido estas herramientas a diferentes países como Filipinas Barbados Bahamas y otras zonas del mundo donde hemos hecho análisis relevantes pero luego por ejemplo lo que hemos conseguido es que gracias a esa colaboración con el Banco Mundial Filipinas incluya esta evaluación dentro de sus cuentas nacionales de tal manera que entiende los manglares como un activo para sus comunidades por términos de protección por términos de medios de vida y con eso garantiza la conservación de algunos ecosistemas que están en absoluta en peligro y otro ejemplo concreto y con esto voy a acabar es lo mismo con corales también hemos publicado artículos muy importantes pero hemos trabajado intensamente con estas organizaciones en el recife mesoamericano que en términos de biodiversidad es un ecosistema paradigmático pero que también ejerce un servicio de protección frente a huracanes muy importante para toda la infraestructura hotelera y para todo lo que son las playas pues bueno lo que hemos conseguido es desarrollar conjuntamente con Swiss Re que es una de las grandes reaseguradoras mundiales desarrollar un nuevo seguro paramétrico seguro paramétrico cuyas primas pagan los hoteles y que va destinado inmediatamente una porción muy importante a la restauración del recife mesoamericano cuando es dañado por los ciclones tropicales entonces podría poner diferentes ejemplos sobre esta sobre esta circunstancia pero lo que sí quiero decir es que aquí hay una cuestión clave y es como decía hay que romper un poco las barreras en el sentido de grupos independientes que trabajan sin conexión alguna nosotros dentro del instituto tenemos áreas tenemos grupos pero trabajamos con un esquema matricial cuando llega un proyecto un proyecto grande integrado se monta un equipo independientemente de la procedencia de las personas en los grupos lo que se busca es el mejor conocimiento y las mejores capacidades para abordar el problema eso desde el punto de vista de la gestión pero desde luego desde el punto de vista de la interconexión entre disciplinas es absolutamente necesario romper barreras y cuando hablo de transdisciplinidad digo que hay generar conocimiento conjunto entre economía ecología e ingeniería es decir ya no es vamos a compartir este conocimiento que tienes tú y yo para integrar no, no tenemos que generarlo conjuntamente muchas gracias muchísimas gracias Íñigo por este ejemplo tan práctico voy a dar ahora la palabra a Joaquín Tintoré que es investigador del CSIC y en concreto del Instituto Imedea muchas gracias Cristina muchas gracias a ver yo lo que quería es hacer una serie de reflexiones una serie de ideas que he ido apuntando estos últimos días sobre realmente un poco bueno pues la ambición ha salido antes la ambición que representan los objetivos de desarrollo sostenible y en particular yo creo realmente hay tres puntos que quería resaltar desde el principio por un lado la gran oportunidad que representan los objetivos de desarrollo sostenible para acercar ciencia y sociedad son dos ámbitos que se necesitan los objetivos de desarrollo sostenible necesitan de ciencia y la ciencia en estos momentos y en particular en España necesita de los objetivos de desarrollo sostenible o sea que yo creo que eso es un elemento muy clave porque yo siempre repito que España no es Francia Alemania o el Reino Unido nos comparamos con ellos competimos con ellos pero las estructuras que tenemos unos y otros son muy distintas por tanto realmente creo que tenemos una gran oportunidad de aprovechar los objetivos de desarrollo sostenible para acercar ciencia y sociedad el segundo aspecto que haré es presentar justamente algunos ejemplos a nivel tanto del sistema en general el sistema global de IMASD a nivel español como a nivel más específico de lo que es más mi tema océanos clima y un poco en línea con algunos ejemplos como los que ha dicho Íñigo de la ICTS del Instituto Hidráulico de Canzabria y luego acabaré con un punto clave que me parece que es el que estamos todos de acuerdo que es el del objetivo de desarrollo sostenible el 17 de sumar integrar etcétera pero allí también seré crítico como siempre nos pide Ángeles para ser crítico tenemos que tener las estructuras adecuadas para ser críticos porque si no al final acabas siendo guerrilleros recuerdo muy bien una frase de un investigador que decía que en España somos grupos de guerrilleros que nos enfrentamos a ejercicios organizados entonces claro vamos ganando pequeñas batallitas pequeñas tal pero realmente lo que nos es clave es que tengamos las estructuras para poder avanzar e integrar y que estas alianzas realmente sean efectivas entonces aquí bueno para mí hay un elemento clave entonces sobre el papel que la ciencia tiene que jugar y ha jugado en la sostenibilidad y en los objetivos de desarrollo sostenible y el punto clave es realmente que los objetivos de desarrollo sostenible llegan en el momento adecuado porque de hecho y también se ha comentado antes de la fusión de las dos iniciativas anteriores de hecho en Europa hubo iniciativas parecidas a los objetivos de desarrollo sostenible en los años 2000 2005 y demás que al final no llegaron a cuajar lo ha comentado Íñigo como eran los temas en la costa y en la zona costera y demás que eran la gestión integrada de zonas costeras esto al final no consiguió avanzar porque no hubo ni la suficiente fuerza política ni realmente la ciencia estábamos aún suficientemente avanzados entonces realmente los objetivos de desarrollo sostenible llegan en un momento realmente clave donde la ciencia ya tiene los elementos esenciales para poder medir aquí un elemento clave de los objetivos de desarrollo sostenible para que todos nosotros no perdamos credibilidad nosotros todos los políticos los científicos y toda la sociedad es que realmente en diez años seamos capaces de demostrar que esto ha servido para algo sino yo también lo que cada vez estoy viendo más es que como ciudadano y como siempre dice Ángeles insisto y yo también desde mi vertiente crítica es que al final estamos todos hartos de que nos vendan y de seducciones entonces realmente aquí hay un elemento clave de que se puedan medir estos elementos y ahí la ciencia sí que es yo pienso que uno de los caminos clave para asegurar la implementación eficaz de cada uno de los objetivos y de los aspectos clave por tanto primer punto los objetivos de desarrollo sostenible llegan en un momento esencial y son un elemento clave para reforzar esta conexión ciencia-sociedad cuando yo empecé a conocer los objetivos de desarrollo sostenible inmediatamente me vino a la cabeza tuve la suerte de conocer a Elinor Ostrom que fue la primera mujer premio Nobel de economía que no era economista y que realmente es muy conocida por su trabajo sobre los bienes comunes los commons y bueno no me extiendo pero realmente esto es el trabajo de esta gente y de Elinor Ostrom y demás es realmente lo que está en la base de los objetivos de desarrollo sostenible y el aspecto esencial es que esto en Estados Unidos o en otros países esto es conocido y reconocido la American Association for the Advancement of Science la AAAS tiene una estructura de Sustainability Science desde hace muchos años eso nosotros no lo tenemos ni en Europa ni en España y eso es muy importante tienen las estructuras y por tanto tienen las capacidades para que esto sea eficaz y de allí entonces el que los objetivos de desarrollo sostenible desde el principio sí se apoyan fuertemente en una ciencia sólida están indicados en cada uno de ellos y en los principios hay comités y paneles de expertos desde el principio etcétera por tanto en los objetivos de desarrollo sostenible existe desde el principio toda esta estructura nosotros si aquí en España queremos algo parecido y es en lo que entiendo que estamos todos empeñados creo que tenemos que dar una vuelta de tuerca realmente a nuestro sistema a nuestro sistema de I más D y a nuestros investigadores como me incluyo obviamente como yo mismo por tanto aquí hay dos niveles el nivel institucional y el nivel individual yo creo desde el punto de vista individual yo creo que estamos un poco en un punto clave donde tenemos que apelar al compromiso también ha salido antes al compromiso del científico con la sociedad en momentos convulsos pues es bien sabido que los intelectuales y los científicos pues también pues hay que bajar a la arena hay que mojarse y hay que realmente avanzar también en lo que ha dicho Íñigo en una ciencia de excelencia siempre sí pero con impacto salía en un artículo de Science hace unos días de Jane Lubchenko que es una persona fantástica en Estados Unidos que había trabajado con Obama y que decía que ha llegado el momento decía algo así como que ha llegado el momento de que los científicos dejen de documentar la tragedia para realmente arremangarse y empezar a proponer soluciones está en un Science de hace dos o tres semanas bueno esto va en línea con otro mensaje estamos en una situación de emergencia realmente Nueva York ahora hace poco como ciudad ha declarado emergencia climática San Francisco ya hace meses entonces realmente sin ser sin que esto sea un cataclismo pero esto es serio desde un punto de vista climático y demás y ahora pondré algunos ejemplos al final por tanto desde un punto de vista individual yo creo que hemos de apelar al compromiso de los investigadores de que individualmente lo hagan pero al mismo tiempo tampoco podemos decirles a los investigadores que se suiciden en España en particular por tanto hemos de cambiar realmente algunas cosas del sistema y alinear pues realmente el sistema de I más D los sistemas de evaluación los sistemas internos en las distintas instituciones etcétera para que los objetivos de desarrollo sostenible estén esto se ha hecho en muchos países hay muchos países que han firmado por ejemplo la declaración de San Francisco y otras cosas y por tanto yo creo que allí hay elementos que desde el sistema también hemos de intentar facilitar el que haya esta excelencia mantengamos sin duda la excelencia pero realmente creo que hoy en día la excelencia en el fondo la excelencia no basta hoy en día y menos en España insisto es que esto no es el Reino Unido en el Reino Unido la excelencia vasca porque es que Newton nació ahí pero es que Newton no nació aquí entonces nosotros realmente necesitamos demostrar este impacto en la sociedad para ello pero para eso insisto hay que reforzar las estructuras y avanciar hacia nuevos ecosistemas de investigación con mucha más cooperación y demás un aspecto clave es el liderazgo el liderazgo es un aspecto que todo el mundo está de acuerdo pero que luego hay que tomar decisiones hay que planificar hay que ser capaces de adaptarse a los cambios tenemos que realmente decidir y plantear en qué ámbitos queremos ser líderes a nivel español en qué sectores tenemos un sector productivo bueno pues que queremos conservar y demás a mí me toca obviamente defender los océanos y lo defenderé los océanos la costa este país si sus océanos sus mares su costa su mediterráneo etcétera pues realmente el bienestar de la población está directamente ligado a todo esto y acabaré con algunos comentarios pero bueno en cuanto al liderazgo sí que me parece esencial que hagamos algunas reflexiones a nivel institucional y a nivel político que decidamos realmente en qué queremos ser líderes y entonces apostemos porque en todo no podemos ser líderes en los 17 no podemos ser líderes entonces realmente veamos en qué podemos ser y Íñigo pues ha presentado algunos ejemplos que creo que son como siempre fantásticos realmente lo importante de lo que nos ha contado Íñigo es que hace 30 años no existían por tanto esto se puede hacer este es uno de los mensajes que yo creo que es importante se puede hacer con visión política y con investigación sólida detrás por tanto esas cosas se pueden hacer en una escala de 10-20 años y en 30 está consolidado por tanto yo creo que eso es un aspecto muy importante entonces en resumen los objetivos de desarrollo sostenible nos dan una excelente oportunidad hay un elemento clave que no tengo tiempo de extenderme pero que es el tema de los datos el tema de los datos es un elemento clave y complicado que no tenemos resuelto desde luego en este país si queremos indicadores fiables de desarrollo sostenible tenemos que tener unos sistemas de datos públicos en cada uno de estos ámbitos free and open y eso es absolutamente esencial y no lo tenemos resuelto ni siquiera en el ámbito fácil de la I más D pero eso sí que es y esto va directamente ligado a todos los temas de economía azul que tampoco tengo tiempo de extenderme pero que me parece absolutamente clave en cuanto a los océanos para acabar bueno son en estos momentos yo creo que nuestra frontera un elemento clave de conocimiento yo además ahí apelo un poco a nuestra a nuestra sensibilidad yo casi me niego a dar indicadores sobre los océanos el planeta tiene unas tres cuartas partes de océano entonces escuche señores esto es un principio esto no hay que dar indicadores los voy a dar pero es decir en realidad esto es un principio de nuestro bienestar como sociedad el que cuidemos las tres cuartas partes de nuestro planeta hemos de cuidar entero obviamente que no se me entienda mal pero es decir me parece importante comentar los aspectos concretos de océano entonces los océanos es un principio de preservación y conservación el que yo creo que nos toca defender a todos pero es que además como también se ha mencionado pues los océanos son un elemento clave cuantificable de calidad de vida en términos de clima energía alimento turismo bueno puedo hacer una lista larga medicinas etcétera tres datos solo los océanos aportan el 50% del oxígeno cosas que todo el mundo sabe pero que absorben un tercio de las emisiones de CO2 y capturan el 90% del exceso de energía hombre esto suena importante esto suena importante para nuestras generaciones futuras el 90% del exceso de energía vale y ahora ustedes me preguntan y tú llevas muchos años Tintoré trabajando en esto tú sabes cómo se produce esta captura de CO2 y de energía perdone pero no tenemos unas incógnitas así de grandes vale esto también parece importante realmente y por tanto allí pues bueno la necesidad de que apostemos por una investigación sólida y básica en estos momentos por ejemplo hace más de 80 años que conocemos los mecanismos atmosféricos relacionados con el tiempo atmosférico las perturbaciones en la corriente en chorro que hay en el Atlántico y que generan las depresiones hacia Europa hace ya desde los años 30 del siglo pasado que Rosby investigó esto pero desde el año pasado solo desde hace un año solo conocemos que el calentamiento global en estos momentos está disminuyendo el gradiente de temperatura entre los polos y las zonas ecuatoriales lo que está produciendo una amplificación de estos meandros que generan normalmente las depresiones una amplificación y una estabilización de estos meandros y eso es lo que explica si aquí estamos están en nuestro país aquí está España esto es lo que explica el que se generen en estos momentos lo que se llaman unas configuraciones en Ómega que es una Ómega que coge cubre toda la península ibérica y media Europa que es una invasión de aire africano estas configuraciones en Ómega están relacionadas con estas perturbaciones y estas son las investigaciones del año pasado relacionadas con todo este tema por tanto ahora empezamos a saber por qué se producen las olas de calor pero esto y eso es debido a que hay infraestructuras como también se ha comentado de que hay sistemas de simulación nuevos hay datos nuevos sistemas de observación nuevos y tal tanto aquí hay un elemento clave que tampoco quiero insistir pero sobre el papel de las infraestructuras de investigación de los equipos multidisciplinarios del trabajar en todo este sentido acabo con un comentario sobre hay una iniciativa a nivel mundial que me parece muy importante que es Ocean Optimism optimismo bueno optimismo de los océanos y demás que yo creo que es clave y que además yo creo que es absolutamente generalizable es un tema pero hay temas claves que es importante que todo el mundo sepa la calidad de aguas en general en Europa por ejemplo ha mejorado de forma muy sustancial y eso es debido básicamente a las directivas europeas todos vemos Europa como un tema complicado difícil o con mucha bueno pues las directivas europeas han sido claves en mejorar la calidad de las aguas por ejemplo bueno otro tema en el que hemos trabajado además también a nivel del IMEDEA y de SOCIB y demás el atún rojo el atún rojo se ha recuperado bueno pues se ha recuperado gracias a todas las medidas científicas y a los trabajos que se han hecho en SOCIB en el IMEDEA y en el IEO para desde una perspectiva de oceanografía operacional incluir estos elementos de oceanografía operacional en la gestión etcétera bueno podría dar otros ejemplos pero no hay temas de innovación que son muy importantes que se han mencionado la innovación no es solo tecnológica hay elementos clave de organizativa que son clave y que en Baleares hemos trabajado estamos en un momento en que podemos decir parecido a lo que ha contado Íñigo en otra perspectiva pero que realmente bueno pues Baleares la Universidad de Baleares por ejemplo por dar un dato está en el último ranking de Shanghái es la primera universidad española y la número 75 entre las 50 y 75 del mundo bueno no es ideal pero no está mal la primera española y demás lo importante también es que hace 30 y eso déjenme que lo diga es realmente gracias en particular a un liderazgo muy importante del consejo en colaboración con la universidad y también con el IEO en Baleares pero el papel del consejo en Baleares fue clave generando el IMEDEA hace más de 20 años generando luego el IFISC y luego creando pues realmente los elementos clave para una ICTS como es SOCI por tanto hay un poco en positivo hay la capacidad para realmente avanzar y para generar elementos claves y en síntesis creo que estamos en un momento ideal entonces para converger ciencia y objetivos de desarrollo sostenible creo que es un momento ideal en España que tenemos que aprovechar para acercar estos dos mundos nos conviene y nos necesitamos mutuamente eso yo creo que es clave tenemos que hablar de liderazgo tenemos que buscar la fórmula para avanzar en excelencia con impacto revisando realmente los planteamientos que tenemos y el sistema de evaluación para estar seguros de que avanzamos hacia una integración de todos estos elementos y acabo con un comentario que me gustó de Gerd Leonard y que Xavier Ferrar repite mucho también creo que el paso clave está al menos en lo que es el sistema de IMASD en pasar de los ecosistemas a los ecosistemas de investigación desde la excelencia individual realmente a la excelencia institucional a que realmente todos podamos sumar y como instituciones y como país podamos dar este paso adelante para responder entonces de verdad bien a los objetivos de desarrollo sostenible acabo con una propuesta yo creo que convendría que pensásemos en una conferencia ciencia y objetivos de desarrollo sostenible una cosa de este sentido se ha hecho en Alemania se ha hecho en Noruega son países que están liderando este tipo de cosas este tipo de iniciativas y creo que sería muy conveniente poder hacer una cosa de este tipo muchas gracias muy bien muchísimas gracias Enric muchísimas gracias Joaquín por tu presentación y por la sugerencia que la secretaria de Estado ha tomado nota y yo estaré con ella pues vamos a la presentación de Ángeles de Ángeles Borrego del Instituto Nacional del Carbón tendremos tiempo yo espero luego para un brevísimo comentario de cada uno de nosotros bueno muchas gracias como me toca hablar la última pues la gran ventaja que tengo es que muchas de las cosas muy importantes se han dicho ya así es que yo verdaderamente voy a tratar de ser breve y ajustarme a aquel plan inicial o incluso a más que aquel plan inicial se ha dicho muchas veces en esta sesión que los objetivos de desarrollo sostenible tienen una dimensión social muy importante como no puede ser de otra manera y como también me han dejado fundamentalmente los temas de energía para mí pues voy a hacer uso de ese regalo y voy a hablar de los temas de energía o voy a tratar de compartir con vosotros algunas reflexiones sobre esos temas sin duda si os habéis leído en los perfiles pues es lo que me toca hablar de estos temas pero no es solamente porque mi experiencia esté basada en ese tipo de temáticas sino porque si miramos los objetivos de desarrollo sostenible a la energía le toca uno entero el siete energía asequible y no contaminante va todo para energía pero además la energía está detrás de muchos de los objetivos de desarrollo sostenible que están en esa lista impacta la industria innovación son infraestructuras de modo muy importante cómo se genere esa energía va a tener un impacto muy importante en la industria impacta de modo muy importante en las ciudades y las comunidades sostenibles como vivimos y por supuesto a nosotros ciudadanos de a pie nos toca ocuparnos de ahorrar y de cambiar también nuestras maneras de hacer las cosas y sin duda ninguna acción por el clima va muy directamente relacionado con todos los temas de energía se ha mencionado varias veces y Joaquín ha hecho mucho hincapié al final en la importancia de armonizar los datos y mejorar los sistemas de medición esto es muy importante y es lo que en realidad el panel intergubernamental de cambio climático lleva tratando de hacer durante muchos años poner de acuerdo a los científicos y a los distintos modelos que manejan para que tengamos unas cifras a las que nos podamos agarrar a la hora de hacer previsiones porque decir tenemos prisa es muy genérico hay que reducir es muy genérico entonces bueno desde 2015 tenemos ese objetivo de que no podemos subir la temperatura de nuestro planeta o no debemos subirla más de un grado y medio y hay que trabajar para eso y sabemos cuánto CO2 tenemos en la atmósfera cuánto echamos o cuánto emitimos cada año y sabemos que si no hacemos nada en 10 años hemos alcanzado el nivel que ya no podamos revertir y eso con unas posibilidades del 66% así es que si nos hacemos más los remolones y vamos más tarde todavía pues tendremos emitiremos más más CO2 a la atmósfera y tendremos menos posibilidades de revertirlo con facilidad ¿quiere esto decir que hay como ya vamos tarde ya no tenemos que hacer nada? pues no todo lo contrario efectivamente tenemos mucho que hacer y tenemos que hacerlo más deprisa lo que ocurre es que si lo hacemos más tarde pues será más costoso habrá que implementar más medidas y nos costará mucho más implementarlas quiero también resaltar el esfuerzo que han hecho los científicos que forman parte de estos informes que además están en un lenguaje fácil que puede leer el ciudadano y que los políticos pueden utilizar y diseñar para diseñar precisamente sus planes políticos y me gustaría hacer un repaso de muy breve claro y cosas que conocéis pero si reflexionamos juntos pues podemos pensar en ello a la vez por ejemplo cómo han ido las expectativas sobre energía en los últimos años hace como 60 años estábamos pensando que la energía de fusión nuclear y va a arreglarnos en los próximos 20 años la tenemos ya esto va a arreglarnos el problema y han pasado esos 20 años y seguimos diciendo no ya va a ser ya va a llegar pero bueno esto ha tenido unos problemas científicos unos problemas técnicos que han impedido que esto haya llegado a la sociedad en el tiempo que inicialmente esperábamos y podemos decir que nos han adelantado por la derecha las renovables fenomenal y así tenemos energía eólica a un buen precio a un precio razonable y asequible que podemos utilizar y hace solamente cinco años estábamos pensando que la energía solar iba a ser solo la termosolar la que íbamos a poder utilizar en los hogares porque la fotovoltaica tenía un precio inasumible inasequible iba a ser imposible bueno ahí está la fotovoltaica competitiva ahora mismo y que nos está bueno que es una herramienta más un elemento más para solucionar nuestro problema de la energía porque aunque podamos ahorrar energía sobre todo en nuestros países más desarrollados en los que tenemos muy optimizados todos los procesos pues como queremos que el resto de los países se desarrollen pues van a necesitar energía así es que es tarea de todos hacer que esa energía se produzca de la manera más limpia posible efectivamente cambian los retos como decíamos pues los retos hace diez años eran no vamos a poder utilizar las renovables tenemos que tirar de combustibles fósiles que hacemos con los combustibles fósiles bueno captura almacenamiento eran soluciones con las que se trabajó pero que ahora mismo para la generación eléctrica no son necesarias ¿qué pasa? que hemos perdido el tiempo en absoluto porque todavía las industrias generan un 20% de emisiones de CO2 y estas no pueden dejar de emitirlas porque son procesos industriales que requieren esas emisiones y con ese CO2 que generan las industrias tenemos que capturarlo porque tenemos que ir verdaderamente a emisiones cero y esto nos lleva a que son emisiones cero si es ya pero como no estamos ya en ese escenario sino que vamos a tardar porque la inercia de todos los sistemas de energía es muy grande pues vamos a tener que acabar en breve dentro de poco tiempo capturando el CO2 de la atmósfera no va a quedar otro remedio porque tiene un tiempo de pervivencia muy largo porque mientras nos llegamos a las soluciones definitivas vamos a seguir emitiendo y al final nos vamos a encontrar con unas cantidades de CO2 que vamos a tener que retirar así es que hay mucho hueco para la investigación hay mucho hueco para la innovación en los distintos momentos vemos cómo cambian esas necesidades lo que era una necesidad en la que enfocabas tus esfuerzos en un momento dado pues puede cambiar o puede haber que concentrar esos esfuerzos en otras para eso bueno pues somos flexibles estamos muchos dedicados a los diferentes temas en el mundo y una institución como la nuestra la verdad es que tiene una flexibilidad enorme porque abarca muchísimos temas de trabajo por supuesto que los objetivos de desarrollo sostenible nos permiten alinear esfuerzos y esa es una de sus tareas importantes o de sus beneficios importantes así también las misiones por ejemplo que son focalizados objetivos focalizados que nos permiten alinear esfuerzos y más a pequeña escala y en temas técnicos tenemos nosotros aquí por ejemplo en el CECIC las plataformas que nos sirven de instrumentos también para arreglar algunos de esos problemas que también en el tema de energía tenemos porque por ejemplo las energías renovables tienen siempre se dice el problema de la intermitencia claro de noche no funcionan las solares el viento no es siempre no funciona y lo que hacíamos bastante bien hasta ahora los científicos y los técnicos era generar energía pero teníamos grandes dificultades en el almacenamiento de energía por suerte esto también se está desarrollando muy deprisa y esto también es otro de los factores ese cuello de botella se ha desatascado y es otro de los factores que nos va a permitir usar masivamente las energías renovables así es que aquí que tenemos en la casa que tenemos una plataforma dedicada a eso al almacenamiento de energía podemos aunar esfuerzos y redirigir nuestros trabajos para efectivamente acercar esos objetivos a la sociedad Muchísimas gracias Ángeles como hemos consumido mucho tiempo en las presentaciones uy 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 tenemos tiempo hay muchas preguntas pero yo quería haceros una muy concretita y es habéis hablado todos de las virtudes de la agenda de lo bien que nos va del momento adecuado todo lo que nos ayuda pero yo quisiera que dijera de una manera muy telegráfica para que realmente aprovechemos estos objetivos cuáles son los dos tres retos más importantes que debemos abordar si os parece hacemos la misma ronda secretaria de estado breves retos que debemos de abordar para que realmente consigamos que la agenda nos sea lo útil pues yo pienso que el reto más importante es convencer a los poderes económicos creo que es así y creo que es así por las conversaciones que están teniendo en Europa por cómo va está muy bien todas las energías no es robable toda la parte científica tecnológica está estupendamente pero luego chocamos con la realidad de los grandes lobbies económicos que eso es lo que a mí me parece más complicado ¿qué nos parece otro reto importante? y ya termino que avanza y que puede prevenir esto que los jóvenes los adolescentes lo están tomando esto como fundamental para su vida ya no es ni la igualdad de clase ni las religiones ni nada ahora es solo el cambio climático como ODS que hay muchos más eso nos puede ayudar Gustavo reto no es fácil elegir entre todas estas cosas por eso yo me voy un poco también hacia lo institucional hay cosas que son más radicales que otras cuando los ODS dicen acabar con el hambre en el mundo bueno es un reto tan radical ¿verdad? pero en ese sentido me parece que es muy importante lo que se incluye en el Objetivo 17 es decir el urdir ese conjunto de alianzas que van tejiendo que van tejiendo socialmente apoyos o iniciativas relacionadas con el cumplimiento de los propios ODS y para eso se necesita el liderazgo el liderazgo tiene que venir del sistema público y bueno creo que la puesta en marcha de organismos planes etcétera lo que tenéis previsto y ayer en la conferencia multiactor habéis hablado de ello creo que es muy importante creo que es urgente ponerse a esto la manera de trabajar ¿no? Ángeles pues yo coincido que lo lo más importante porque en estos momentos están interconectadas todo la economía de un país está interconectada con otras la desigualdad de un país se exporta a otro país la guerra de un sitio nos afecta a los demás entonces ahora un poco es como ponerle el cascabel al gato yo creo que hay que fomentar esa alianza pero con qué medios porque en cuanto empecemos a descender a un nivel más concreto aparecerá lo que ha dicho Ángeles Heras y es sectores que no tienen ningún interés en colaborar o bueno o cómo se les convence para que colaboren y ahí en esa bajada del objetivo general a los medios concretos es donde está la dificultad y ahí aparece también el liderazgo quién será capaz de conseguirlo ¿no? ¿Niego? Yo creo un poco que así como un hordagola mayor que si realmente los ODS están respondiendo a los síntomas y no al origen de la enfermedad es decir no sé si nos hemos cuestionado suficientemente cuál es el origen del planeta que tenemos en estos momentos y si es ese elemento el que estamos atacando o no con los ODS O sea una reflexión profunda del por qué hemos llegado a la situación en la que estamos o sea no sé si lo que estamos es atacando cada uno de los elementos individualmente como síntomas pero no realmente cuestionarnos cuál es el origen Joaquín yo coincido con Íñigo un poco en el sentido de que aquí la clave es que falta la pregunta inicial que cuál es el modelo de sociedad que queremos hacia dónde queremos avanzar de alguna manera entonces pero bueno de todas formas tenemos esto y yo creo que hemos de aprovecharlo realmente entonces realmente creo que a mí me parece que hay tres elementos claves liderazgo público ahí yo insistiría en el estado emprendedor el estado como elemento líder y que seamos capaces de mostrar el liderazgo y las capacidades del sector público no sólo los sabios están en Silicon Valley y demás no el sector público tiene elementos claves de liderazgo que hay que transferir a todos lados luego priorización hay que priorizar todos los países no van a poder atacarlos todos objetivos de desarrollo sostenible y demás entonces veamos nosotros al menos en cuáles realmente podemos avanzar y tal priorización y luego alianzas yo lo digo de una manera un poco más directa aprender a sumar este país nuestro no está las organizaciones las estructuras no las tenemos establecidas para sumar y para coordinarnos y demás eso tampoco pasa fuera y realmente es un elemento clave de coordinación y si queremos realmente responder y utilizar el objetivo de 17 me parece que sería un elemento clave es muy buena expresión aprender a sumar parece que todos sabemos sumar pero en el fondo no sabemos Ángeles pues yo mencionaría la sociedad civil o sea me parece que la sociedad civil es muy importante nos tenemos que creer que podemos y presionar para que se pueda muy bien tengo otra pregunta me permites presidenta que me alargue diez minutitos más porque hay una pregunta muy interesante que es sobre inversiones que empezaré haciéndola a la secretaria de Estado pero creo que todos estaréis muy interesados en escuchar a los otros ponentes la pregunta dice con notable excepción de Estados Unidos los países que han alcanzado mejores niveles por así decirlo de aplicación de los ODS son aquellos con una mayor inversión en investigación e innovación ¿dónde estamos en inversión secretaria de Estado? ¿dónde queremos estar? bueno vamos a ver ¿dónde estamos en inversiones y en liderazgo? el liderazgo de ODS por parte del gobierno y de los servicios públicos ahí lo tenemos ahí tenemos actualmente un gobierno lo dije desde primera hora aunque estemos ahora en funciones que fueron recibidos con aplausos y trabajando desde ese primer momento en eso estamos estamos trabajando en eso con el convencimiento de que hay que llamar a la investigación y a la ciencia conocimiento y de hecho siempre hablamos y esto lo digo querida María Ángela Durán porque siempre hablamos no sé hoy si aquí cuántas veces lo habré dicho la generación del conocimiento un conocimiento excelente y que es la transferencia de ese conocimiento a la sociedad es decir estamos incluyendo a las letras a las ciencias a todo para tener cada vez más sentido crítico los ciudadanos efectivamente eso es fundamental y además más generación de bienestar aquí hablan directamente ya del dinero ya sé yo que aquí lo que importa además yo lo he dicho antes que el gran el gran problema lo tendremos aquí con los lobbies económicos porque las petroleras querrán seguir utilizando petróleo y querrán no sé cuánto y nos pondrán no habrá algunos políticos que quieran volver a poner el impuesto al sol hemos ido tal bien liderazgo político que lo tenemos con este presidente Pedro Sánchez en esto la prueba está aquí el comisionado para estos asuntos y financiación pues financiación somos un país que pues somos lo que somos es decir económicamente no somos ni la primera potencia ni la segunda ni la tercera no somos la que somos y nuestra ciencia pues está a ese nivel ciertamente ciertamente los científicos eh y los profesores de universidad yo cuando hablo de científicos me refiero a todos eh perdonad los que seáis solo del CSIC no estamos acostumbrados a trabajar con muy pocos recursos y en cuestión de eficiencia eh y de rendimiento los científicos de todo el sistema de IMAX de español estoy convencida de que somos los más eficientes y los que le sacamos mayor rendimiento a todas las infraestructuras y a todo el salario incluso estoy convencida esos indicadores no los tenemos porque como decía eh mi querido Joaquín Tintoré no estamos bien en indicadores resulta muy difícil conseguir aquí indicadores en nuestro país tanto de IMAX de que los tenemos este año por fin tenemos unidos los sistemas de IMAX de más I de universidades y de centros eh pero supongo que en cuestión de fenómenos climatológicos pues también pasará igual señores tenemos el entramado competencial que tenemos también ahí necesitamos que las instituciones y que todos colaboremos por eso creo que empecé yo diciendo pero lo habéis dicho absolutamente todos después que el primer fundamental es el 17 porque ese es el paraguas para todos ese es el paraguas para todos bien somos un país que el que tenemos financiación tenemos previsto también lo dije teníamos unos presupuestos donde la subida de ciencia era del 7,2 y esa subida para todo el ministerio iba mayoritariamente a la agencia estatal de investigación es decir a proyectos de investigación para que nuestros investigadores trabajaran y ya con esto termino he visto y me ha encantado que la estrategia esa esa imagen que yo ponía de la estrategia de más de más I en la que estamos trabajando ya que lo sabéis porque ya estamos hablando de eso están concentrados tanto todos los ODS como casi todo lo que después han venido habéis venido hablando todos los científicos y eso pues creo que es el camino recursos ¿quieres hacer algún comentario los otros miembros del panel? no no prefiero prefiero Ángeles Ángeles sobre recursos bueno pues vamos a dejar que la secretaria de Estado se haya quedado con su exposición que creo que ha sido muy clara ¿verdad que sí? ¿para qué? vamos a ahondar tengo una pregunta muy concreta aquí para Joaquín los científicos japoneses quieren vamos a ver si leo bien la letra relacionar las emisiones de absorción en el mar con los terremotos pues ¿cuán verdadero es esto? me lo estudiaré lo podemos hablar después los terremotos pues bueno realmente lo que tienen un papel clave en temas de tsunamis que es un poco lo que lo que es mi ámbito pero en cuanto a las absorciones Íñigo ¿a ti se te ocurre algo? ¿se te ocurre Íñigo? buena forma de despejar Joaquín gracias entre científicos va al juego podemos hablar todos en principio bueno yo no no conozco ese trabajo no veo la relación directa sobre todo como dice Joaquín en la relación que hay entre los movimientos sísmicos y la generación de tsunamis no veo la relación directa con la absorción de CO2 pero bueno si lo están haciendo los japoneses habrá algunos criterios para para seguir indagando muy bien otra pregunta y es ¿de qué papel puede desempeñar la ciencia en el contexto internacional en un momento en de diseño y de acción de la cooperación para el desarrollo? exactamente ¿no? tenemos incluso creo ejemplos muy concretos ¿no? ¿tenéis algunas ideas específicas? Gustavo bueno no 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 pero 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 sí me parece que es de que es de sentido común el incorporar el instrumento ciencia para la cooperación al desarrollo lo que sí creo es que la cooperación al desarrollo es un elemento central para la solución de todos estos problemas es una es un es un mecanismo en el que que definió en muy buena medida nuestro modelo de relaciones internacionales nuestro modelo de estar en el mundo me refiero al español que luego por las razones que todos conocemos se ha ha sufrido por lo menos tanto como la ciencia no sé si no sé si más que es el el sufridor habitual de de los presupuestos españoles de hace muchos años pero pero fin yo creo que recuperar recuperar la ayuda al desarrollo y todo lo que pueda enfocar el interés de la ciudadanía hacia la ayuda a los países en desarrollo creo que es esencial supongo que la ciencia tiene un papel que cumplir y muy importante ángeles 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 cuál de las ángeles las dos yo creo que sí yo diría algo venga díjale yo quería llamar la atención sobre que en la cooperación al desarrollo no solamente es llevar ciencia pura sino aplicación y creo que España ha hecho una buena labor en un punto muy muy concreto que es incorporación de las niñas antes decía su vez partierra que la inversión en educación de las niñas es todavía más rentable en el sentido de que produce más cambio social que en los niños en muchos sitios en muchos sitios bueno yo creo que España ahí puntuaría bien como decías si yo creo que hay casos concretos estoy recordando ahora el caso de un ingeniero de la universidad Juan Carlos primero que conocí en una reunión del científico en del CSIC en Bruselas con la presidenta un día de la ciencia de España en Bruselas y este chico había desarrollado un un sistema muy sencillo de obtener agua y lo había trabajado no sé si en Senegal o en Mauritania en un país en un país africano y eso era un ejemplo de de cooperación en ciencia y de innovación una innovación que estaba basada por unos conocimientos científicos técnicos y que había dado resultado yo creo que sí que ahí como dice Ángeles no estamos mal no tenemos todos los indicadores también es cierto pero no lo hacemos mal y sobre todo lo tenemos lo hacemos con una de una forma muy eficiente vuelvo lo mismo que la ciencia con muy poco dinero lo hacemos si por favor dos cosas muy concretas en relación con esto que me han sugerido las intervenciones que ha habido una he recordado un proyecto de investigación que está financiando una gran entidad financiera española a través de su fundación con UNICEF para el desarrollo de determinados extremos de conocimiento en relación con la neumonía en los países del cuerno de África uno en UNICEF hemos empezado a utilizar una tecnología bueno que ya no parece que sea tan punta pero que hasta hace poco nos lo parecía la tecnología de los drones para llevar instrumentos sanitarios en concreto vacunas a aquellos lugares donde no se puede llegar fácilmente y esto pues está funcionando muy bien en nuestra organización me refiero a la organización internacional vimos un ejemplo de ello en la exposición de Ideas Cotec muy interesante y yo recuerdo recientemente que creo que el ministro se refería a un proyecto con Marruecos de energía renovable sí sí eso efectivamente eso es una una acción entre el CEDETI algunas empresas españolas y universidades y universidades y alguna empresita también marroquí efectivamente que inauguramos fui yo concretamente a inaugurarlo a Marruecos y es una manera de que toda la tecnología que se ha desarrollado aquí de energías renovables que es mucha ahí somos muy punteros pues la están llevando a cabo en Marruecos y nos parece bien Ángeles yo querría añadir porque antes alguien lo ha preguntado desde ahí que en el tema de cooperación al desarrollo no solamente las instituciones o los ministerios la sociedad civil y el voluntariado está jugando un papel extraordinario y todavía puede yo creo potenciarse muchísimo muchísimo somos muy buenos además yo creo que en este tono positivo ya vamos a terminar hay dos o tres preguntas que van dirigidas a mí y como me permito un poco cerrar en base a estas dos preguntas una es que es muy interesante no estamos dando a los ODS como respuesta política desde arriba para entre comillas calmar a una generación joven que exigimos un cambio social pero yo le diría a esta generación joven que los ODS son eso un cambio social que es un cambio social pautado pensado estructurado pero para que en cada sociedad lo apliquemos para realmente transformar por tanto si me permitís tienen mucho de revolucionario tienen mucho de transformador yo creo que a los jóvenes que os habéis referido a ellos que son los que van a recibir el mundo y serán adultos cuando el año 30 se acerque hay que decirles que sí que los ODS son para el cambio social que las nuevas generaciones requieren y por último otra pregunta y es llegamos a tiempo en 10 años pues yo no sé si llegaremos a tiempo o no yo lo que sí sé es que si continuamos con esta energía con estas ganas con estos debates con esta movilización sin ninguna duda habremos avanzado muchísimo muchas gracias a todos por el debate vuestras intervenciones y a la presidenta y al equipo del CSIC por invitarnos gracias gracias